Bienvenidos al mejor canal informativo Noticias al Día. Gracias por estar acá. Antes de empezar, los invito rápidamente a suscribirse a este canal y activar la campana si quieren estar bien informados de lo que pasa a última hora. Mike Pompeo, la presión de Estados Unidos sobre Venezuela es mayor que nunca. El secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, dijo este miércoles a Noticias al Día y otros medios que la presión que están ejerciendo contra el régimen de Maduro es mayor que nunca. Gracias a las sanciones, al soporte de la comunidad internacional y a la estrategia implementada. A esto se suma, aseguró la caída de los ingresos del país producto del desplome de los precios del petróleo, el mal manejo de los recursos, el coronavirus y también la voluntad del pueblo venezolano. Pero antes de continuar con esta noticia, los invito, como siempre, también a dejar un comentario en este video y un me gusta para apoyar este equipo investigativo. De antemano, muchas gracias y vamos a continuar con esta importante noticia. Pompeo destacó que saben que la gente se pregunta cómo podría sobrevivir a la actual situación. Por ello, anunció que su equipo está pensando en cómo reabrirán la embajada de Estados Unidos en Caracas una vez que comience la transición. El gobierno de Maduro no ha hecho comentarios sobre esta última declaración. El secretario de Estado afirmó que están apoyando al pueblo de Venezuela y expresó la disposición a recuperar la estrecha relación que los dos países han tenido. El funcionario dijo que tienen comunicación con el régimen de Maduro todo el tiempo y explicó que esos contactos son consistentes con la idea que tienen sobre cómo debe regresar la democracia a Venezuela. En este sentido, apuntó que el Departamento de Justicia ha sido consistente al actuar ante el tráfico ilícito de drogas y otros delitos que son inaceptables. Están colocando a Estados Unidos en un riesgo real, agregó. Ante la pregunta de noticias al día de si se tiene previsto un bloqueo marítimo o hasta dónde está dispuesto a llegar la Casa Blanca en momentos cuando Maduro luce firme en el poder, Pompeo aseguró que no suelen anunciar los operativos antinarcóticos en los que están involucrados, pero dejó claro que tienen un objetivo que sea mantenido sin cambios. Reiteró que reconocen al presidente Guaidó y aseguró que siguen trabajando para entregar la democracia al pueblo venezolano. Maduro nunca más tendrá la capacidad de gobernar Venezuela y el pueblo venezolano merece mucho más que eso. Ratificó su compromiso por hacer todo lo posible para ayudar al pueblo venezolano a lograr ese objetivo. Con respecto a si han consultado al gobierno mexicano sobre los vínculos entre Maduro y los carteles de droga en ese país, Pompeo aseguró que mantienen comunicación con las autoridades mexicanas y que están esperanzados en que trabajen en conjunto. El enviado especial de Estados Unidos para Venezuela, Elliot Abrams, también presente en la conferencia telefónica, agregó que están trabajando con el gobierno mexicano a quienes les han manifestado su gran preocupación por ese tema. Abrams precisó que el Departamento de Estado y el Departamento del Tesoro están avanzando en una investigación activa y que cuando consideren que tengan suficiente información se la suministran al gobierno mexicano, que a Cota en el pasado ha cooperado con ellos para eliminar ese tipo de actividad. Abrams evaluó la situación que atraviesa el régimen de Maduro, que según asegura, se está acercando más a Irán. Suponemos que están pagando en efectivo el barril de petróleo, lo que significa que ninguno de sus supuestos amigos, como China y Rusia, está dispuesto a prestarles. Abrams destacó que continuarán la investigación en México y finalizó diciendo que necesitan tomar medidas. ¿Qué opinan de esta noticia? Nuevamente los invito a suscribirse, activar la campana de notificaciones si quieren estar bien informados de lo que pasa a última hora. Compartir a través de redes sociales también es muy importante para hacer viral esta información. Gracias por estar acá, esto es Noticias al Día.